Esto le está poniendo interesante, ¿eh? Muy buenas amantes del timelapse, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Algunos ya me conocéis, mi nombre es David Pérez y estoy haciendo pues lo que más me gusta hacer, que es crear timelapse. Y estaba disparando timelapse y se me han empezado a ocurrir una serie de puntos que quiero destacaros si estás empezando a practicar timelapse. Primer punto y muy importante, pensar que un timelapse es simplemente poner la cámara a disparar en un trípode. Eso es un error. Si has visto previamente vídeos en mi canal de YouTube, sabes y entiendes perfectamente que esto no es así, que hay un trabajo detrás, que hay unos puntos esenciales para conseguir mejores resultados en el timelapse. Otro error muy común que se suele hacer al iniciarse en el timelapse es no desactivar el autoenfoque y no desactivar el estabilizador. En primer lugar, si dejas el autoenfoque activado va a arruinar tu timelapse, ya que durante la captura va a haber variaciones de foco. Y en segundo lugar, y que se quede aquí ya en la cabeza, es que cuando estamos trabajando con trípode no es necesario tener el estabilizador activado, porque es otro factor que puede arruinar tu timelapse. Una vez ajustados estos dos parámetros, asegúrate también de que no disparas en automático, que es lo más común al principio, ah, pongo la cámara en automático y ella sola ya me lo hace todo. Pues no, nunca captures timelapse en modo automático. Dispara en RAW, para conseguir mejores resultados en tus capturas timelapse y en tus ediciones posteriores, es muy recomendable siempre disparar en formato RAW, olvídate del JPG. Es clave también que sepas componer. Al principio, como todo, también requiere su práctica, una buena composición. Ayúdate de la regla de los cercios, de la regla del horizonte, pero sobre todo, algo que quería remarcar en este punto, es que mantengas el horizonte bien recto, bien alineado. Nada de desviaciones hacia un lado o hacia el otro, o horizontes torcidos. Un horizonte torcido, inclinado, desviado, va a perjudicar a tu timelapse. Bien, amantes del timelapse, pues esto ha sido todo. Espero que estos consejos te hayan gustado y que los tengas siempre presentes. Espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos muy pronto con próximas entregas. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Chao! Poniendo la cámara a disparar encima de un triplo. Muy bien. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!